Entonces estamos de vuelta, ya hablamos de salud, ahora vamos a hablar de educación. Se acerca el inicio del año escolar y además el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, que está escrito al Ministerio de Educación, pues continúa su labor, ¿no? Y en el marco de ese trabajo ha brindado al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico la acreditación y eso es bueno porque se está comenzando, creo, una nueva era en la educación en nuestro país. Nos acompaña Verónica Alvarado, ella es de la Secretaría Técnica de CINEACE y Socorro del Pilar Cardó Franco, que es directora general precisamente del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. ¿Cómo le va? Bienvenidas. Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Permítame, por favor, comenzar con la señora Socorro del Pilar, porque para que los primeros oyentes entiendan un poco cómo se da este proceso y comenzar preguntándole cómo así ustedes se animan por voluntad propia, digamos, ponerse en manos del CINEACE y luego, consecuentemente, obtener la acreditación. El gobierno peruano dio una ley en el año 2008, en que todas las instituciones que estamos en educación y salud teníamos que acreditar nuestra calidad. Y se comprende, ¿no?, porque son los dos ramos que trabajamos directamente con personas. Y el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, con 136 años de existencia, ha cuidado siempre la calidad de la formación de los maestros que ha brindado. Y quisimos obedecer a la ley. Y en el año 2009 entramos en el proceso formando una comisión de autoevaluación, que es la primera fase. Cada institución tiene que hacer un proceso de autoevaluación acorde con los estándares del CINEACE y del CONIACE. Un trabajo delicado, difícil, pero también puedo decir que muy participativo, de mucho compromiso, no solo del personal, también de los estudiantes. Entonces, esto nos ha significado una formación, un aprendizaje de tres años, como le digo, difícil, pero positivo. Que bueno, no solamente de los directivos, sino de los propios alumnos, que luego van a ser profesores, ¿no? Lo van a repetir, lo van a repetir en los centros donde les toque trabajar, ya con los estándares del IPEBA, ¿no? Claro. Son tres los organismos. Perdón, ¿qué criterios han sido evaluados, obviamente, para la acreditación o la certificación? Son 82 estándares y son cuatro dimensiones. Se evalúa la gestión institucional, los procesos académicos, los servicios de apoyo que brinda la institución y el impacto social. Entonces, cada una de estas dimensiones tiene una serie de estándares a los que hay que responder, con la característica de que no nos pueden jalar en ni uno, porque si se nos jalan en uno, no pasamos a... ¿Cuánto tiempo le ha tomado esta evaluación? Casi tres años. ¿Casi tres años? Casi tres años. Ah, desde que se... Exactamente, porque el proceso de auto-evaluación, que es el recojo de la información, pues, duró como un año y medio. Luego, procesar esta información... Cambiar, modificar algunas. Exacto. Empezamos a implementar lo que se llaman planes de mejora. Ahora, en el diagnóstico inicial, ¿cuánto o qué porcentaje de cumplimiento tenía ustedes con el estándar? Bueno, muy valiado. Díganos, pero con sinceridad, ¿15% o 5%? Con sinceridad, puedo decir que la mejor de las dimensiones era la académica. Ya. La académica tuvo 5 desde el comienzo. ¿5? 5. 5 era el recto. No se la hace, ¿no? Pero la de gestión, al inicio, tuvimos 3. Ya. En impacto también tuvimos alto, 4. Ya. Servicios, en algunos aspectos, 3, en otros 4. Pero todos eran invitaciones a seguir trabajando por la mejora de la calidad. Ahora, estos cambios que han hecho, obviamente, les han demandado bastante tiempo. Y también inversión de recursos, ¿verdad? Exactamente. Mucha inversión, que yo creo que este es un dato que el Estado operano debe tener en cuenta, porque yo no creo que todas las instituciones estén en la capacidad de asumir un proyecto así. Porque primero, nosotros hemos tenido que estudiar, prepararnos. Y para eso hemos tenido que recurrir a una serie de catedráticos de distintas universidades. Católica, San Marcos, Cayetano, que nos han brindado talleres, conferencias. Y cada uno, todo esto, este proceso no es barato. Es caro. Lógicamente, está bien. Verónica, y este proceso continúa, ¿no? Este proceso es obligatorio, sí, para los institutos de educación, salud y qué más de... Sí, educación y salud. Educación y salud y derecho. Por lo pronto, ¿no? Bueno, este proceso inicia, ¿no? Iniciamos justamente con la acreditación del Pedagógico de Monterrico, que en realidad es muy emblemático que así haya sucedido, ¿no? Exactamente. Justamente una entidad de mucho prestigio, que forma maestros, la más antigua, ¿no? Y que justamente ellos hayan logrado su acreditación, es muy bueno, es muy positivo y definitivamente es un referente importante para todos los pedagógicos, para todas las facultades de educación, como para todos los colegios. Porque el CINEACE opera a través, decimos, de tres organismos, ¿no? Uno, encargado de la educación básica, de todos los colegios públicos y privados a nivel nacional, desde inicial hasta secundaria, que es el IPEBA. El IPEBA tiene que ver con ellos y con los centros de educación técnico-productiva, antes lo que se llamaban los CEOS, ¿no? El CINEACE tiene que ver con los institutos y escuelas de educación superior, como ha sido el caso del Instituto Pedagógico de Monterrico, ¿no? Y el CONEAU, que tiene que ver con las universidades. Es donde abarca toda la educación. Todo lo que se busca a través del sistema es asegurar la calidad del servicio educativo que se brinda a través de todo el sistema educativo. Ahora, es obligatorio para educación, salud y derecho. En este momento. En este momento. En este momento es obligatorio para estas tres carreras. Pero también yo creo que ninguna carrera se puede quedar atrás. No, claro. Lógicamente, cuando esto empieza a funcionar, va a marcar la diferencia, además, ¿no? Porque cada instituto va a querer, obviamente, tener la certificación. Y regresar de una institución acreditada es un plus. Ay, ahora, definitivamente. Eso quiere la certificación. Ahora, ¿por qué todavía no...? O sea, si bien es cierto, la ley ha sido dada, o desarrollada en el 2007. ¿Por qué 2007? Sí, ha sido. ¿2007? ¿2007? ¿2008? En 2007 ha sido trabajado y propulgado la ley, ¿no? Pero, ¿por qué estos niveles de certificación todavía no son de carácter obligatorio? ¿Falta alguna reglamentación? No, lo que sucede es que no requieren ser obligatorios. Esto forma parte de ir generando una cultura de evaluación en nuestro sistema educativo. Es como más o menos el ISO, ¿no? Así son los ISO. No, pero en este caso... Qué interesante, sí. Es más que un ISO, ¿no? Es lo que el Estado peruano se propone como servicio educativo de calidad para todo el país. Y entonces, para elaborar estos estándares es bien complicado, porque es pensar qué educación queremos para el país. Y pensarlo no solo en Lima. Hay que ir y pensarlo, pues, en Tumbes, en Madre de Dios, en Huacabelica, en todas las regiones. Entonces, ha sido un proceso largo de elaboración de estos estándares. Ahora, ¿estos estándares son Madín Perú o van un poco también...? Son peruanos. No, no, yo sé que son peruanos, probablemente, pero... La idea, ¿no? La idea, pero de alguna manera se supone... Yo creo que nadie inventa las cosas. ...un nivel de comparación con una realidad educativa cercana. Totalmente cierto. Y es que no podemos, no estamos aislados. Y no podemos decir que estos son más difíciles. Yo que he mirado de cerca los estándares de otros países, estos son más exigentes. Sí. Demandan mucho más trabajo y creo que tiene que ser. Tiene que ser. La calidad, el pueblo peruano merece una educación de calidad. Por supuesto. Merece, no es que le vamos a dar, es un derecho, es un acto de justicia. Todos, niños y jóvenes. Es un acto de justicia la educación de calidad. Hace poco conversaba con un empresario hindú y me decía, oye, ¿por qué tantos hindúes están trabajando, por ejemplo, en la NASA, en los servicios médicos en Estados Unidos, ¿no? Es admirable. Y me decía que casi un tercio de los investigadores de la NASA son hindúes. Entonces me dice de que el gobierno se ha propuesto invertir en una educación de calidad. ¿Por qué? Porque si el ciudadano, el niño, el joven recibe una educación de calidad, tienen de alguna manera asegurado la posibilidad de que puedan sobrevivir, no solamente sobrevivir, sino desarrollar, emprender, y no solamente proyectos personales, sino contribuir al desarrollo de la sociedad. Entonces, en la medida que tengamos inversión en una educación de calidad, yo creo que nuestro país puede ir avanzando. Es un trabajo de largo aliento, ¿no? Más que otros aspectos. Y yo quería, para ya terminar, preguntarle a nuestras invitadas, porque ambas, de alguna manera, están relacionadas con la educación y creo que son voces autorizadas. ¿Qué piensan, por ejemplo, de la modernización de los colegios? Eso por un lado. Y el tema este de los textos escolares. Son problemas álgidos del país. A ver, comienzo por el segundo. Yo creo que ha habido un abuso, ¿no? Porque si mal nosotros mismos hemos estudiado, con textos que heredábamos de nuestros hermanos. Hacemos alguna esciclopeia que se ha quedado. Pero ahora las editoriales tomaron la moda de hacer textos cuadernos. Únicos. Texto cuaderno. Ahora ya. El niño tiene que desarrollar allí. Entonces ya no sirve para ahorrar. ¿No? Muchos textos son. Ay, pero qué manera. Cada año, una nueva edición, una nueva edición. Entonces ha sido un afán de lucro muy, muy grave. Ah, qué terrible, ¿no? Y el compartir también tenía, ¿no? Su sentido de integridad. Exacto. Un valor de solidaridad, ¿no? Un valor de solidaridad. Claro, así es. Entonces eso yo creo que. No solamente entre hermanos, sino entre familiares. Y haberle puesto un coto me parece muy acertado. Verónica. Así es. Justamente la primera ley que se dio el año pasado, en junio del año pasado, establecía uno de sus artículos que el cineasta a través del IPEBA tenía que certificar los textos escolares. Había establecido esta atribución. Ya. Entonces cuando sale promulgada la ley, el cineasta se pone a estudiar cómo eran estos sistemas de certificación de textos escolares en el mundo para saber cómo se hacía esto, ¿no? Claro. Y bueno, pues resulta que efectivamente algunos países lo realizan, pero requieren de un contingente inmenso de personas. Le preguntamos a la cámara peruana del libro cuántos textos anualmente se producen. Y nos dijeron más de mil. Sí. Bueno. Es un montón, ¿no? Más de mil. Entonces revisar la parte pedagógica, revisar la parte gráfica. Oye, verdad. ¿Quién acredita? ¿Quién chequea que efectivamente este cumple los propósitos, los objetivos académicos? Que persigue, es cierto, si nadie lo acredita, cualquiera puede hacer cualquier barbaridad y pasar eso a los alumnos. Y además nos referimos a una experiencia, preguntamos la experiencia anterior que tuvo el Perú en los años 70 a través del INIDE. Sí, sí, sí. Que en esa época también dijeron, vamos a empezar a dar autorización a las editoriales. Bueno, resultó que no funcionaba, porque no había suficiente gente para ponerse a revisar los textos. Entonces, siempre estaban atrasados, las editoriales nunca podían sacar sus libros y terminaron otorgando el silencio positivo al ministro. Nos ha ganado el tiempo, largamente. Muchas gracias. Bueno, pero hay que volver a conversar sobre estos temas que son importantísimos. O sea, cuando gusten, por favor. Muchas gracias. Esta productora tiene más tarea. Gracias. Muchas gracias. Un día, pausa, regresamos con más. Que no pienso. El tiempo es tirante.